www.feyyaz.tv Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenido en uno. Y antes de seguir con las típicas declaraciones cuando se presenta un nuevo entrenador, un nuevo jugador, me gustaría comentar algo, sobre todo al valencianismo. La llegada en uno es una responsabilidad y una decisión, la llegada en este momento, es una responsabilidad y una decisión absoluta del Consejo de Administración por lo siguiente. Vosotros sabéis que cuando se aprobó el día 17 o 18 de mayo, bueno, pues que la oferta de mérito no era la mejor propuesta, en la oferta de mérito no hablaban de continuidad de absolutamente todos, bueno, la parte del cuerpo técnico y toda la estructura del club, consejo, etc. Bueno, con posterioridad y tiene su relacionamiento lógico, bueno, pues personalmente a mí, Peter Linn me comentó que él consideraba que era un proyecto nuevo y era un proyecto en el que él tenía muchísima confianza, muchísima confianza, porque lo conocía desde hace años, en uno, y por aquello que ya habíamos hablado de la estructura del club, de trabajo, de cómo se trabajaba en el club, del proyecto global, de la academia, de la inversión en la academia, del entrenador, bueno, pues que se involucre en todo esto, pues siempre me comentó que él pensaba que era una decisión empezar un proyecto nuevo con alguien de su plena confianza, que supiera que se iba a integrar bien en lo que él tenía idea o tiene idea de este club, y bueno, sus explicaciones me parecieron lo más razonables del mundo, porque no solo nuestras ideas o nuestras decisiones son las únicas o las únicas que valen, son las nuestras, ¿no? Tenemos que ver cómo se conjugan, cómo valen para Valencia el club de fútbol. Entonces, inmediatamente, inmediatamente yo me reuní con Pizzi, el día 6 de junio, se lo notifiqué, le dije Pizzi, en el momento hay una transacción, que luego hablaremos de ello, que está cerca, en el momento haya una transacción a favor de Mériton, que es lo normal, porque está negociando con Bankia, en aquel momento estaba negociando las condiciones con Bankia, y la fundación, bueno, pues ha decidido que sea el candidato para venderla, bueno, va a venir un nuevo entrenador, y no vas a seguir en el club, es una decisión del futuro dueño, no es una decisión de este Consejo de Administración, este Consejo de Administración se dedica a gestionar el club en este momento, y seguramente en un momento de transición futura. él lo entendió, y le dijimos que mientras no se cerra la transacción, Pizzi seguiría siendo el entrenador. Pero hay un momento que se llama momento de coherencia y momento de decisión, es decir, el proceso se demora, luego hablaremos por qué se demora, no vamos a entrar en el tema del proceso de venta, el proceso se demora, y Pizzi solo me pide una cosa, dice, presidente, yo quiero salir antes del 30 de junio. Porque lo que no, por unos temas personales, que no voy a decir cuáles, y porque tiene que seguir buscando su futuro, es decir, no puede ser que empecemos una pretemporada, y que después venga una nueva propiedad, y que, bueno, pues yo me pueda quedar sin equipo. Aunque ese es un tema que le preocupaba menos, era un tema personal. En un momento de coherencia y de gestión, y de tomar decisiones ante una venta inminente, lo que nosotros no podemos es tener un entrenador que no cuenta con, digamos, que no cuenta para el proyecto futuro, que empiece una pretemporada sin saber si va a continuar o no va a continuar, un entrenador que puede que el 20 o 22 de julio fuese destituido en un viaje o en Alemania, en el estado de Alemania, o en cualquier momento, y creemos que lo que necesita el Valencia es estabilidad, empezar un proyecto nuevo. En el momento de nosotros nos notificaron Nuno, entramos en contacto con el departamento técnico, con Rufete y con su gente, y pedimos una evaluación de Nuno. Después lo dirá él. Todos los informes que tenemos son informes positivos de la figura y del trabajo de Nuno como entrenador de fútbol y como gestor de un equipo de fútbol. Por lo tanto, estoy convencido, yo estoy convencido, después de haber hablado con él varias veces, después de los informes que nos dicen en el cuerpo técnico, que es una decisión hoy, en el Valencia de hoy, en la situación de hoy, es una decisión muy buena y que va a ser buena para el futuro del Valencia. Podemos plantear todas las cuestiones que queráis después. Su experiencia, me acuerdo también, la figura de Rufete, yo podía haber elegido otros muchísimos cuando llegó Rufete. Muchísimos. Y aposté por algo que yo lo que creo, que es el trabajo y la valentía. Esas dos condiciones y la honestidad. Y esas dos condiciones Nuno las tiene. Porque si no, lo fácil para mí y para este consejo, es decir, si yo pienso en mí y no en la estabilidad del futuro del Valencia, que os digo que va a haber una transacción de venta, para mí lo fácil es cuando venga el dueño ya echar a Pizzi. Fastidio a Pizzi, porque es un tema que me pidió personalmente. Fastidio al Valencia. La imagen futura del Valencia en medio de una pretemporada destituir a un entrenador. Y como estoy convencido de que Nuno es un extraordinario entrenador, por lo menos por los informes que nos llegan, y que va a ser un entrenador del nivel que necesita el Valencia y sobre todo ya con la experiencia que tiene en primera división para el nivel del Valencia, por eso Nuno está aquí y yo os lo digo. Yo creo que la figura de Rufete hoy entre el valencianismo es incuestionable. Me acuerdo de la primera rueda de prensa, todas las preguntas que me hicisteis y cuál fue mi respuesta. El tiempo cada uno pondrá en su sitio y nos juzgaremos. Creo que es la decisión que el Valencia hoy necesita. Es una estabilidad, es empezar la pretemporada con alguien que sepamos que venga Meriton, se haga la transacción, que ya os digo que sí o no, seguirá y empezará la temporada y será juzgado y estará al tiempo en el Valencia que sus méritos deportivos y los méritos deportivos del equipo así lo demuestren. Es una apuesta del Consejo de Administración, una responsabilidad del Consejo de Administración absoluta. Nadie de Meriton ha forzado a tomar esta decisión porque no pueden ni deben y es una decisión absolutamente nuestra. Nada más desearle a Nuno que todas esas expectativas y lo que yo creo personalmente y los miembros de mi Consejo pues que sea así, que tengas muchísimos éxitos. Bienvenido a Valencia. Eres un tipo trabajador. Para mí esa es la primera condición y sé que Paterna va a ser tu casa por la mañana, por la tarde y por la noche. Lo primero es un placer, es un placer para estar aquí, un placer, un honor poder ser entrenador de Valencia. Agradecer al Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol, en su personal presidente por una apuesta por mi equipo técnico. Yo creo que lo demás ustedes me van a preguntar y yo lo voy a contestar sin problema ninguno. Quería aprovechar el primer momento para enviar un mensaje a la afición. Y nosotros a la afición como equipo técnico con la Secretaría Deportiva, como club en este momento es que tenemos que trabajar, no es fácil, pero tenemos la convicción plena que lo vamos a conseguir. Y más que una promesa es una cuestión de compromiso que yo aprovecho para establecer con la afición de Valencia que es yo sé lo que es Mestalla he vivido como adversario lo que es Mestalla y la afición de Valencia es muy grande, es muy especial y el compromiso es que van a tener un equipo de fútbol organizado, equilibrado, pero un equipo de fútbol que va a pelear todo, que lo va a pelear todo. Cada balón, cada metro, cada momento de disputa con un adversario lo van a tener. Van a tener un equipo de fútbol que los va a hacer orgullosos. Nada más decirles que puedo decir es un honor, para mí es un honor, mi equipo técnico va a estar aquí conmigo y ahora estoy a vuestra disposición por cualquier cuestión, cualquier cuestión. Bueno, pues, ¿quién le acompaña en el equipo técnico? Y si ya ha hecho una valoración de la plantilla, si ya la conoce la plantilla. Mira, la primera, te voy a contestar primero la segunda cuestión. Desde que, del momento que hubo la posibilidad de venir a Valencia, el presidente lo ha dicho, empezó el 17 de mayo, 18 de mayo, yo aún estaba comprometido con mi club, pero después que terminamos la temporada, en la final de Copa de Portugal, nos pusimos a trabajar. Mi equipo técnico está compuesto por Ruiz Silo, Antonio Díaz, Ian Castro y va a ser con ocho torrenas que vamos a seguir como entrenador de porteros. Todo lo que sea planificación de plantilla, planificación de pretemporada, el primer momento voy a tenerlo con con Rufete, con Ayala y con Joan para planificar y empezar a trabajar en serio. Lo que quiero decirte una cosa, yo tenía y podía haber hablado antes con Rufete sobre ese tema y Rufete me dijo algo muy noble, me dijo mira Nuno, yo puedo trabajar contigo, pero mientras te pise en el club no lo voy a hacer por lealtad y por ética. Cuando llegues lo tengo todo preparado, el club está totalmente capacitado para darte todos los informes que necesites y eso me pareció muy bien y ahora justo salgo de aquí es mi primera preocupación es empezar a trabajar. Soy José Manuel Sedarra de la cadena COPE, bienvenido. La pregunta es si en todo este tiempo en el que han pasado tantas cosas no sé si has estado en permanente contacto o pendiente de la actualidad del Valencia si has llegado a temer porque no iba a llegar este momento porque una vez dejaste Río Ave no ibas a llegar a comprometerte con el Valencia si lo llegaste a temer. Sí, han sido un mes largo yo no no puedo decir que no he estado todos los días pendiente de todo lo que pasaba el proceso de venta y todo eso porque yo estaba consciente que mi llegada en ese momento podría estar directamente implicada en eso. Yo te puedo decir que y voy a hablar de una persona que vosotros todos conocéis no conocen personalmente que es Peter yo hablo muchas veces con Peter yo sé la idea que Peter tiene para el club el presidente lo sabe y temer no es no es la palabra yo nunca he tenido la sensación de temor o miedo más ansiedad lo que me lo que hice durante ese tiempo de ansiedad fue intentar buscar todas las herramientas posibles para llegar hoy aquí de una manera más confortable con el conocimiento más profundo del club pero no se puede tener miedo cuando tienes y cuando hablas con personas como Adiós Salvo con Peter Lim no tienes miedo tienes seguridad que todo se va a hacer y vosotros si tenéis un día la posibilidad de conocer personalmente a Peter esa serenidad y conciencia de que las cosas van a salir y van a salir de una manera muy agradable va a ser presente vosotros también Hola buenas tardes Enrique Fallas de Televisión Española en ese sentido si usted ha hablado con Peter Lim tiene contacto con él eso es porque entiende que también va a ir hacia adelante su llegada a Valencia y aún así no le preocupa la incertidumbre que se genera alrededor en estas semanas en las que usted ya va a empezar a trabajar con el equipo el mismo lunes si yo te lo que te puedo decir es que yo hablo tengo contacto con Peter en el proceso de venta no voy a entrar no voy a comentar ningún tipo no voy a hacer ningún tipo de comentario porque no tengo el conocimiento absoluto de todas las cuestiones tampoco me dicen no voy a comentar lo que te puedo decir es que lo que es lo que es no sé si la palabra correcta es el sueño bueno la estrategia que Peter y me comunicó muchas veces es que y yo les puedo decir yo como aficionado de Valencia estaría encantado que así se pudiera hacer que todo fuera bien porque Valencia el club el Valencia club de fútbol iba a cambiar iba a cambiar y íbamos seguramente a estar mucho más fuertes todos para que para todo lo que ambicionamos que es tener un sueño de un día poder pelear con los más grandes de Europa Valencia es un gran club es un gran club lo que ha pasado estos dos años no es la imagen del club el compromiso es volver a estar ahí arriba pero que nadie dude que con Peter esto seguramente iba a ser mucho más fácil y mucho más fácil bueno buenas tardes a todos y darle la bienvenida a Nuno vamos a ver yo creo que conforme van explicando ellos va quedando claro como ha ido sucediendo ¿no? es decir el Valencia club de fútbol a nivel deportivo está vinculado a ningún proceso de venta desde hace pues yo creo que mucho tiempo como ha dicho bien el presidente se van tomando decisiones conforme va avanzando incluso a veces no avanzando nosotros cuando se nos pregunta al principio evidentemente la respuesta es que nuestro entrenador es Juan porque acabó con nosotros pero como va unido al proceso de venta el presidente al final tiene toda la información del proceso y nos va informando a medida que avanza él ha dicho y ha dejado claro que el señor Peterlin confía muchísimo en Nuno por lo tanto el presidente también ha dejado claro que se toma la decisión porque el proceso de venta está con muchas posibilidades o muy cerca de cerrarse por lo tanto nosotros desde el inicio confiamos en Juan el proceso de venta va unido al tema deportivo y lo habéis visto con el tema de fichajes de cosas que se nos han ido cayendo por lo tanto ha unido para nosotros tanto yo como toda la gente que hay aquí cada día nuestra responsabilidad es el Valencia Rúdico de Fútbol así lo demostramos desde que hemos llegado y evidentemente nuestra responsabilidad ahora es Nuno también ¿no? ¿por qué? porque es el entrenador del Valencia yo creo que eso es importante que lo sepa la gente que lo sepamos todos que no solamente hay una opinión no hay decisiones sino también una responsabilidad que es el club un club que a muchos que estamos aquí no ha dado mucho desde el primer día que llegamos hemos dicho que tenemos que devolver muchas cosas y bueno así ha sido agradezco mucho que Nuno haya dicho una cosa que yo sabéis que hablo poco y me gusta quizá trabajar más que hablar lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo pues que haya dicho algo que si lo dices tú pues a lo mejor o lo preparas la gente diría mira pero te lo agradezco muchísimo porque la situación que hemos vivido o que estamos viviendo no yo sino las mil personas o 800 o 700 que forman Valencia que vive fútbol trabajadores es una situación compleja y bueno hay que venga un entrenador y que diga que yo soy el que ha dicho que no quiero hablar de planificación hasta que nuestro otro entrenador que teníamos tiene que él apostó y nosotros apostamos pero que vamos unidos a un proceso de venta desde hace muchísimo tiempo no continuaba así que te agradezco mucho esas palabras yo sobre lo que decía antes el proceso de venta no tengo todos los datos para tener dudas seguridad no sé lo que sí confío son en personas las personas para mí son lo más importante yo cuando hablo con con el presidente Amadeus Saulo me tranquiliza agradezco su confianza y por eso tengo la conciencia que un momento que yo era el entrenador de Piter ahora soy entrenador de Valencia del club de fútbol y ahora porque el presidente ha decidido que así sea no está el club está en un proceso de venta pero mi llegada no está visita en eso no está directamente conectada con eso por lo tanto no lo pienso lo que sí quiero es es trabajar yo tengo la confianza absoluta ahí sí que tengo que nosotros vamos a conseguir no solo objetivos y no solo objetivos son muy claros nosotros el año que viene tenemos que estar en Champions y ya es tarde para empezar a trabajar tenemos mucho trabajo por delante mucho trabajo por delante mi confianza está totalmente depositada en eso Juan Carlos buenos días Juan Carlos de las provincias me gustaría saber si usted tiene una relación profesional además de amistad con Piter Lind y qué relación guarda usted con Jorge Méndez con Piter hay una relación profesional desde el momento que hubo la posibilidad de Piter ser el dueño de Valencia hay una relación de relación de amistad con Piter también normal lo de Jorge son 20 años no es secreto para nadie que yo soy amigo de Jorge hace 20 años Jorge ha sido una persona muy importante para mí es un gran amigo y es el mejor agente de jugadores del mundo y de entrenadores por lo tanto para mí es un privilegio que trabaje para mí que me ayude y más importante es la amistad que le tengo el respeto que le tengo y la admiración buenos días Sergio Aspas de Día del Mundo bienvenido y mucha suerte yo quería preguntarle porque están hablando del más que posible escenario de que Piter Linn desembarque en el Valencia pero se plantean también en hipótesis la posibilidad de que no sea así y en ese caso el escenario cambia sobre los objetivos que usted habla de entrar en Champions y de codearse con los grandes de Europa habría que plantearse en caso de que Linn no venga de que al Valencia le costará mucho más si no se produce la compra de Valencia por parte de Piter Linn tendría otro equipo a lo mejor porque la inversión no sería la misma se ha planteado que será de una forma u otra claro lo que sí lo que he dicho antes es que la estrategia con la llegada de Piter al club iba a cambiar muchas cosas en el club en el club de fútbol eso creo que nadie en esta sala lo duda no hay dudas no hay en esta sala no hay en España no hay en el mundo que con la llegada de Piter y lógicamente iba a llegar otro tipo de jugadores ahora conozco la plantilla de Valencia confío absolutamente en el trabajo de Rufete de Alex y de Juan porque yo sé que ya están trabajando y nosotros vamos a tener un equipo competitivo vamos a tener un equipo capaz de hacer la afición de Valencia contenta de pelear por cualquier resultado yo personalmente tengo algo en mí yo tengo una convicción absurda que puedo ganar todos los partidos y todos los proyectos son muy bonitos muy ilusionantes pero depende de ganar partidos mi responsabilidad es hacer el equipo capaz de ganar partidos Hola Carlos Martínez de la cadena SER para Rufete con toda la sinceridad del mundo te quiero preguntar cómo te sientes como director deportivo que venga un entrenador porque lo impone o lo propone una persona que ahora mismo es ajena al club y lo que puede pasar en el futuro si termina entrando Peter Lin si Jorge Méndez y Peter Lin van a hacer los bichajes en el futuro de Valencia tú como director deportivo te pregunto con sinceridad cómo te sientes ahora mismo Bueno me siento feliz por estar en este club y siempre lo he dicho y privilegiado a partir de ahí tengo la responsabilidad de hacer el equipo junto con el míster y ya he dicho antes que cuando me preguntaron nosotros dijimos que no estoy entrenando a ir a jugar las cosas han ido han ido cambiando y en el futuro hay una cosa que está muy clara muy tranquilo porque cuando venga Peter Lin y compre Rufete hablará con él para saber cuál es su lugar y su trabajo pero ahora mismo Rufete lleva un año aquí y ha demostrado su trabajo lo seguirá haciendo por la responsabilidad evidentemente valencianista que tengo y cuando venga el comprador evidentemente Rufete se sentará para saber cuál es su lugar pero como cualquier otra empresa Valencia no cambia de cualquier otra empresa aquí en uno Euta Marín de Radio Sport como piensas que finalmente sigue comprando a Peter Lin el club has hablado con él y te ha transmitido que vas a tener ciertos futbolistas en la plantilla como Jackson Martínez o Enzo Pérez eso te lo ha asegurado o el tema de Rodrigo y de Garay y de Garay de André Gómez Es un poco repetir lo que llevamos hablando nadie duda que con la llegada de Peter al club al Valencia Club de Fútbol las posibilidades de fichar a un perfil de jugador iban a ser distintas en este momento esa no es la realidad no hay ninguna seguridad y el proceso de venta el presidente seguramente después de esta de esta de esta conferencia de imprensa lo va a hablar con ustedes pero repetirme hay calidad la plantilla del Valencia Club de Fútbol tiene buenos jugadores el perfil del jugador que va a llegar al Valencia Club de Fútbol sea él una estrella o no tiene que ser apenas el compromiso de darlo todo y mejorar cada día por lo tanto eso me da una tranquilidad tremenda y una confianza absoluta por el futuro hola Bruno aquí detrás bienvenido Víctor Varela Radio Marca en directo a mí me gustaría preguntarte quién y cuándo se pone en contacto contigo para decirte y hablarte de la posibilidad de venir al Valencia Club de Fútbol mi agente ¿cuándo? el 19 de mayo Paco Poliz hola Bruno Paco Poliz de Valencia amigos Cristina Radio Valencia bienvenido en primer lugar te quería preguntar por qué tipo de fútbol vamos a ver porque es una de las preguntas que tiene la gente ¿qué Valencia vamos a ver? ¿qué estilo de fútbol te gusta? ¿se va a ver reflejado lo que hiciste en Río Báhu aquí en Valencia? te agradezco tu pregunta porque finalmente vamos a cambiar el tema ¿no? y vamos a hablar de lo que más nos gusta a nosotros que es el fútbol que es el juego ¿no? lo que apasiona a la gente mira yo llevo mucho tiempo escuchando y mucha gente hablando que cuando se habla de qué tipo de fútbol y el entrenador siempre dice nosotros queremos ser protagonistas ¿no? y porque ese es el sueño de cualquier entrenador dominar totalmente el partido pero es imposible es imposible el tipo de fútbol no tiene nada que ver con lo que hemos hecho antes en nuestro anterior club con el tipo de técnico nada que ver porque seguramente vamos a tener jugadores de mejor calidad y eso no es indiscutible y la propuesta es muy simple a mí me gusta mucho la organización me gusta mucho el equilibrio yo tengo la conciencia plena que el saber defender es querer atacar con más con más continuidad y más rápido determinar cuando yo te recupero del bolón es donde te puede te puede dar la ventaja y una cosa para mí es absoluta y eso no hay negocio pelear luchar darlo todo darlo todo porque no hay mañana en el fútbol no hay mañana hay presente hay hay el respeto y mantengo lo que lo que digo no hay ya aquí está ya la gente que ha jugado no hay nada no hay nada que nos da más placer que ganar ¿verdad? no hay nada yo me encanta lo que hago tengo gente muy buena trabajando conmigo que ama lo que hace no sé si somos mejores o peores que los demás pero seguramente somos los que trabajamos muchas más horas y por lo tanto la propuesta es esta trabajo dedicación ilusión y alguien disponible el jugador que desafíe los límites esa es la propuesta vamos a ir con las últimas preguntas Juan Carlos hola hola buenos días Juan Carlos Alarcón de Plaza Deportiva bienvenido a Valencia yo le diría preguntar sin entrar en nombres pero por lo que usted ha visto en la plantilla por lo que usted ha estado comentando sin hablar con el profete pero ¿qué cree que necesita mejorar esta plantilla para poder aspirar a entrar en la Liga de Campeones una plantilla que da octava esta temporada ¿qué cree que necesita mejorar para estar en Liga de Campeones el próximo año? con todo el respeto por tu pregunta si me puedes dar un par de días te las voy a contestar con 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 toda la seguridad porque voy a seguir aquí y me voy a sentar con la gente más preparada para decirme lo que es lo que necesita realmente la plantilla yo tengo una primera impresión pero sería absolutamente absurdo visítelo si me escuchara a quien lo debo Hola, Samuel Borja de Deporte 7 para Manuel Salvo aquí quería saber si ya se había llevado algún tipo de acuerdo de indemnización con PICI con el anterior entrenador y quién se va a hacer cargo de esa indemnización si el Valencia o el futuro inversor porque es el que ha promovido luego este cambio de esta situación sí, sí con PICI ya está todo lógicamente no estaríamos presentando aquí en uno si no hubiéramos llegado a acuerdo con PICI y quién se hace cargo de esto si Peter Lin es el futuro dueño de Valencia es el dueño de Valencia lógicamente Valencia pero bueno luego lo explicamos más para adelante no os preocupéis con las cuentas que Valencia otro año más va a presentar unas cuentas con un superávit por encima de lo presupuestado de la Junta General Extraordinaria con una tesorería cerca de 7 millones mejor que el club que nos encontramos hace un año así que tranquilo que el valencianismo esté tranquilo que esto está asegurado no hay ningún problema muy buena Nuno bienvenido primero de todo quería comentar que el objetivo de Valencia cada año es entrar en Champions League Nuno Escrito Santos en este nuevo Valencia qué objetivos se plantea y qué sistema suele utilizar porque yo he visto que Río Ave tenía un equipo muy organizado muy trabajado quería implantar esto en este nuevo Valencia también el objetivo es claro el objetivo es eso es sin duda nosotros el año que viene vamos a estar en Champions relativamente al sistema no hay decirte que vamos a hacer un 4-3-3 un 4-2-3-1 no no hay no hay no hay es es un error hacerlo nosotros como equipo técnico tenemos la capacidad de adaptar la idea que tenemos de la plantilla a lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer seguramente pero lo que me dices tú es un yo lo agradezco porque sí la organización es mi mi principio base vamos a hacer por favor una última pregunta hola Aruna buenos días aquí que es lo que maestro de Levante Televisión a mí me gustaría saber si le ha hecho llegar a la dirección deportiva la exigencia o la petición de algún jugador no me voy a sentar ahora mismo con ellos y voy a trabajar con ellos pero una cosa repito vamos a tener un equipo organizado y fuerte hola soy Paula de Antena 3 solo quería saber cómo van las negociaciones por la posible venta de Matío a Alvasa ¿a quién se lo preguntas? al presidente o a al presidente bueno si quieres te respondo yo es muy sencillo Matío y no digo nada que no se lo hayamos dicho a él Matío es jugador del Valencia y Matío solo saldrá del Valencia si se paga la cláusula de rescisión Matío es un jugador es uno de los capitanes es un jugador importantísimo y supuesto no lo tenemos cubierto por nadie es decir cualquier venta por Matío hay que invertir en otro jugador de nivel de Matío al final la rentabilidad de Valencia tenemos que mirar la rentabilidad deportiva y la rentabilidad económica por lo tanto si no hay otra opción que el Fútbol Club Barcelona pone su cláusula que tiene firmada en el contrato que todos sabéis pues si será y si no será jugador del Valencia disculpa porque era la última pero faltaba Ignacio y no queríamos dejar a nadie gracias bueno primero que nada bienvenido y bueno mi pregunta va dirigida a Madeo Salvo el hecho de que fuera Pichi el que exigiera salir del club el 30 de junio o antes aclara bastante la situación sin embargo entiende usted que se interprete como una temeridad el planificar deportivamente en función de un posible nuevo dueño cuando todavía no por eso vamos a ver en estos temas con todo respeto a todo el mundo si uno dice blanco vas a decir negro y si dice negro negro vas a decirlo a ver la temeridad la temeridad con Pichi lógicamente Pichi quería continuar en el club eso es lógico pero le dijo presidente si va a haber un cambio de propiedad por favor el proceso se está retrasando y luego lo explicaremos porque se está retrasando también yo me gustaría por unos temas personales y también profesionales porque empezar con un club que después imaginaros que el 27 o el 21 o el 31 de julio en el momento transaccional hay que despedir a un entrenador en medio de una pretemporada que es el momento más importante de planificación y de preparación física conforme en una idea de un entrenador hay que tomar una responsabilidad y la responsabilidad te la lleva a decir los timings van cambiando en función de cómo va el proceso de venta la responsabilidad es nosotros lo hacemos por coherencia es decir lo puedes interpretar como quieras es decir oiga si es una decisión del futuro dueño ¿por qué la toma usted? oiga la tomo porque soy el presidente de Valencia y un consejo de administración y estamos viendo que esto se va retrasando y que para el Valencia Club de Fútbol punto uno para Valencia Club de Fútbol no es bueno empezar con un entrenador que sabe que en el momento el propio él mismo sabe que en el momento se cierre hay una nueva propiedad que tiene otra idea deportiva y segundo ¿vale? por coherencia de este consejo de administración yo quiero empezar una pretemporada con un entrenador que vaya a continuar haya venta o no haya venta y tercero porque la evaluación lo he dicho antes de uno técnica es un entrenador que tiene la suficiente capacidad preparación trabajo y voluntad para ser el entrenador de Valencia si uno es en esas tres condiciones esa es porque se decide absolutamente ninguna más porque piensa en la Valencia repito para la figura de nadie de Dios salvo es muy fácil quedarse parado y decir porque ya lo he dicho muchas veces usted va a continuar si viene Peter Lee depende tendré que hablar con él y lo he dicho y lo repito si estoy cómodo en el proyecto y veo que es un proyecto ambicioso de futuro organizado donde se respeta la gran parte de las cosas que se hacen en el club por supuesto puede que siga si no estoy cómodo no seguiré pero es que eso lo sabe todo el mundo entonces es una decisión que se toma por responsabilidad o sea poder para mí yo me quedo quieto y me diríais ¿cómo es posible que siga a Pizzi si sabe que lo van a echar? todo es en este momento es tan complejo tan convulso tan difícil que cualquier decisión es mala o menos mala o buena o más buena o sea es que no es la decisión que hemos tomado porque creemos que es la mejor para los empiegos del fútbol mantener un entrenador que si no ocurre esta transacción pues entonces podremos hablar si ocurre pues ahora si la decisión es la decisión correcta es muy difícil si hubiera ocurrido lo contrario Pizzi viaja a Alemania los titulares vuestros habrían sido Pizzi viaja a Alemania sabiendo que su cabeza pende en un hilo esto es todo por eso nos gusta el fútbol y todas estas cosas porque es tan discutible es tan variable es como vosotros esto no es una crítica las decisiones el Rufete tiene una decisión esto es una empresa y hay veces que hay decisiones que a uno no le gusta yo creo que todos vosotros no publicáis las noticias que lleváis a vuestra redacción hay veces que uno se enfada con el director o con el redactor jefe porque el titular te lo ha cambiado porque no es lo que tú querías por eso no te vas de tu empresa es decir en las empresas hay decisiones y ha pasado la historia jugadores que se han vendido en el Valencia en el Barcelona en el Real Madrid en contra de la dirección deportiva y en contra del entrenador y nadie se ha ido del club porque no ha respetado su decisión o sea hay veces que que la vida te lleva por ahí y las decisiones una decisión que no ha sido creada ni por este presidente ni por este consejo ni por este director deportivo ni por este entrenador ni por Pizzi la venta del club no ha sido decidida ni por nadie de los que estamos aquí estamos gestionando algo con una responsabilidad ilimitada con una carga personal terrible y las palabras cuando yo decido y el consejo de administración decido yo llamé a Peter Rien y le dije he decidido contratar a uno y me dijo yo nunca te he pedido eso nunca te he pedido eso es una decisión tuya no de yo sabes que cuando tomara el club uno era mi opción es mi decisión pero no es una decisión por ti quiero que lo sepas es una decisión que te quede claro que es una decisión por el Valencia club de fútbol que estoy equivocado pues seguramente muchos penséis que estoy equivocado que estoy acertado vosotros pensaréis pero haga lo que haga en esta situación que no ha creado este consejo que no ha dilatado el proceso este consejo que lo único que hace es trabajar por el bien del Valencia acertemos o no es la decisión que hemos tomado queremos que la acertara por todas las razones y fundamentalmente porque este consejo después de los informes estamos convencidos de que en uno como mínimo como mínimo tiene el nivel de pizzi para entrenar a Valencia por el fútbol perdonadme voy a acabar yo hablando simplemente por parte de todo el club agradecer a Juan a Rechino a Roli y a Manuel todo el trabajo y la dedicación que tuvieron por lo tanto muchas gracias y que en el futuro le vaya muy bien lo que he dicho antes es dar la bienvenida a Manuno a su equipo técnico seguro que entre nosotros y él con el mensaje de lucha y sacrificio vamos a conseguir los objetivos yo creo que de cómo lleva aquí nosotros el mensaje es si no igual similar y luego como llevamos ya un año aquí y yo como he dicho antes hablo poco creo que es una muy buena oportunidad después de pasar un año y después de pasar un año cuestionando todo cada paso que damos cada movimiento cada pensamiento incluso yo creo que es un momento para decirle un poco a la afición que al final por eso estamos todos aquí porque hay un club que tiene una afición detrás y hace que eso se mueva no lo hacemos nosotros sino lo hace y vosotros lo hace la afición yo quiero explicarle una realidad porque sí que me gustaría que el año que viene cambiáramos nuestra mentalidad nuestra mentalidad titular puede ser no tenemos solo 22 jugadores de fútbol en el primer equipo y yo creo que es importante transmitir a la afición que tiene una academia que tiene metodología desarrollada donde hay países que se están preocupando de que formemos a sus entrenadores porque nosotros los formamos aquí de que hay gente que trabaja muchísimo porque quiere este club que hay gente que lo está pasando y sufriendo muchísimo esa academia empieza a tener 7 o 8 jugadores en el fútbol quizá mucha gente no le interese pero a mí desde mi lugar sé que me interesa que la afición del Valencia que no solamente quiero que piense que tiene 22 jugadores no tiene unas instalaciones espectaculares y por primera vez en su historia ha unido el primer equipo con el fútbol base donde hay un entrenador que ya me ha preguntado por el Juvenilada por el Mestalla y eso es muy importante para esta estructura sepa que que está trabajando día a día para generar esos jugadores que nuestro KDTV se marcha a Old Trafford porque ha ganado el torneo más importante de verano y que nuestros jugadores son mejores y eso es bueno para los agentes es bueno para los padres porque quiere decir que tiene mejor futuro y todo eso es gracias a los entrenadores a la formación a la metodología a la identidad que queremos dar en el Valencia y la identidad es tan sencilla como lo que hemos hablado en nuestra historia la experiencia que tenemos los profesionales los valores y evidentemente la formación por lo tanto eso lo tiene la afición para cuando quiera y sobre todo este año que nos llene el mini que venga a ver a nuestros juveniles a nuestros alevines porque a nosotros nos hace mucha ilusión y con respecto al primer equipo hay una cosa que yo desde que subí lo dije que era innegociable que es la actitud y la ilusión de defender este escudo por lo tanto todo eso es trabajo todo eso es querer y la palabra que he dicho es un compromiso nosotros estamos en un momento difícil nosotros aquí apretamos los dientes muchísimo todo el equipo técnico todos los trabajadores de la calle todo el mundo porque queremos a Valencia y mientras que estemos cada uno cuando está desarrolla las cosas como puede o como quiere o como sabe ahora nos toca a nosotros y lo estamos desarrollando y hay gusto para todo pero tenemos esa responsabilidad de desarrollarlo el primer equipo vamos a tener que apretar los dientes como creo que que sabemos y hemos demostrado con o sin dinero nos da igual pero hay una cosa que es un escudo y una afición y una ilusión y yo creo que lo que hemos vivido bueno queda un paso de la UEFA lo que hemos vivido es una gran unión entre equipo y afición por lo tanto recuperemos eso tengamos eso y creo que es una después de pasar un año duro es una buena piedra de toque para ilusionarnos para estar unidos y para que sobre todo la afición sepa que da igual lo que pase en el futuro es un proceso de venta que evidentemente ejecuta el presidente con el consejo de administración nuestro día a día está aquí y que no está teniendo esto orgulloso porque vamos a seguir trabajando en la circunstancia o en la situación que sea y que algo muy importante que si estamos unidos yo siempre lo he dicho desde que llegué aquí porque lo he vivido dentro de un campo de fútbol y con esa gente que es nuestra afición el Valencia es un club muy grande entonces lo disfrutemos y que sobre todo vean que tiene un club desde 22 jugadores hasta niños de 7 o 8 años que pueden ser el futuro del Valencia nos tomamos 5 minutos y vamos con las preguntas ¡Gracias!